Muerto, 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 muerto. Doma, muerto. ¡Bueno! ¡Qué onda, va! ¡Qué chetit! Sí, en triples. Muerto. Os flasheo, ¿eh? Salís a mi flash ya. Vale, vale, vale. En el tanque, abajo, abajo. ¿Cómo? Ahí, ahí, ahí. Tienes uno cerca del humo, Frank. ¡No! ¿Dónde es? ¡Derecha, derecha, derecha! ¡Qué buena! Dos en side. ¡Maldito! ¡Uf! ¡Maldito! ¡Buena! ¡Por B! ¡Bara! 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 ¡No, pin! ¡No, me bloqueéis! ¡Iside! ¡Queda, Side! ¡Queda, Sal! ¡E, humeo, ST, eh! ¡Un bloqueo, Ruinas! ¡B! ¡Entran! Silencio ahora, Prit! Corta un gol main, ¿eh? Muertos dos. Otro más, ¿eh? Estoy aquí contigo. Muerto también. El otro también main, muerto. ¡Vamos! Muerto, corta. ¿Muerto? ¡Mata el antes, perro! ¡Touch me! ¡Está en parque! ¡No, tío! ¡Eh, rampa, tío! ¡No, no, no, tío! ¡Silencio! ¡Ne idea! ¡Gente, ve, apas! Sí, sí, uno aquí. Uno ventana. Muerto. ¡Fasean, ve! Sí, pasean, pasean. ¡Entran! ¡Entran! ¡Muerto! ¡Nos queda uno, Miki! ¡Bomba, tenéis ahí! ¿Apas? ¡Mete el humo, apas, Miki! ¡Vamooos! ¡Vamos! ¡Va! ¡Vamos, D! ¡Supondario, D! ¡Ve! ¡Vamos, la otra! Están aquí, eh. ¡Joder, y me como a la puta nadie! ¡Atrás! ¡Lleva a G-A, este también! ¡Por dos! ¡Lleva a G-A, D! ¡Fuera! 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 ¡Ay, take it, ay, take it! ¡No pierdo, no quiero perder, perdón! ¡Uno muerto, hay más! ¡Otro más, Ander, eh! ¡Ojo, Ander, Ander más! Nadie por detrás. ¡Uno por detrás muerto! ¿Por qué te ha salido de coche? El Bulga sabía que estaba ahí. Porque el cabrón ha visto que no ha cruzado. ¿Cómo yo? ¡Muerto uno, dos, tres, 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 tres! ¡Qué larga! ¡Muerto uno! ¡Otro más, fíjate mía! ¡Ha entrado! ¡No, pero qué hacen! ¡No hay un rango aún! ¡Rampa huete! ¡Mmm! ¡No hay una rango de ropa! ¡No hay una rango de ropa! ¡No hay una rango de ropa! ¡Dos balas! Ayúdale, Miki Muerto otro Tenéis pie en B Acerca izquierda Corta, eh Buena, corta Voy contigo, Frank Dile pido último Dile pido último Arreglao Cuidado CT, chavales Cuidado CT, Miki Te placeros, yo como Ike Ya Entra uno Muerto Otro, otro, Frank Seis de vida CT, ¿no? AWP ahí Tomamos Seguimos en el juego Trade, tradea naranja Qué buena Muerto Buena Ahora Lesslie, planta Planta, Lesslie Cuidado, no larga Corta, otro, larga Entra Ala, pero qué locura Vamos Vamos Es con la cava Donete Qué llugado Me petas, eh Cuidado, soltas, tengo gente, soltas Uno muerto Oh, damn Tengo la espalda, eh, uno muerto Seis de vida Qué amazing Qué amazing Estaban todos Uno muerto Uno muerto Seco Let's go Seco Ha sido puto amazing, eh Cuidado, Frank Muerto uno detrás Venga, otro afuera ¿Qué es esto? ¿Qué puto coña de partidas esto? ¡Ojo! Qué rayado es el Tai Qué rayado Qué mal, varedo Toma rayado Esto sí que se ha rayado ¡Ojo el otro! Es de loco, bro Mira dónde estáis ¿Han él estado ahí puseando? Sí, sí, está, vamos Está, es... Mamma mía Acaba hasta la polla este Tendrá que no os pillen A los chavales Cuidado por la espalda Por Monster o algo así Ahí está No me lo creo Me he puesto a rascarme Y lo he matado Pero qué tal Apartar, anda Ya está Vale, dos más Tiene bomba A 20 Hay dos a 20, creo Otro, otro ha tocado En line Voy Bueno Muertos aquí en burnano Por favor, sal Salme piqueando aquí Tengo flas, tengo flas, eh No, aguantad Aguantad No hace falta, chavales Vosotros chill Voy a corta, voy a corta La granja, voy Tú push me Cerca de con ya Perdón, perdón Estoy disparándote directamente Bueno Dos con El uno de vida Muy lobo, sp, con Escóndete, lo tengo Hoy, el uno de vida Buena Hoy, de 1 HP Voy a darle emoción a esto Hoy, el 1 HP Flasheo ya Flasheo otra ya Vale, para dentro Primera, o sea En triples, creo Tenemos mono Tenemos mono Oscuro muerto Triples, sí Triples, triples Triples muerto Buenísimo Con el rumo muerto Bueno Le veía, le veía Le veía la silueta, chaval Está el cheto Sí, sí Banana en a unos 100% CT, gente Está bollendo banana Los dos CT Los dos CT A la derecha Take it, take it Take it, take it Dale, Mickey, fragea Qué plaza, que ha tirado Vamos No sé, no sé Yo lo llevo toda la vida así Lo adaptamos Hasta luego Vamos, Beru, tú puedes Moleo por si acaso te entran Entrará Mucha gente Cuidado Han tocado mucho Hostia, que no le doy Otro más side Muerto ¿Dónde vas? Hostia puta Take the shotgun, please Take the shotgun Ya lo he visto Tranquilo, tranquilo Lo he visto Solo lo pueden parar a pillas, tío Kobe Te sonete lower Ahí va la night Pero y la bomba Una en medio, sí Está ahí, está ahí Te los baiteo Que me viene Bátalo, bátalo Por esperar Por esperar Se ha comido lana de este Sube aquí, sube aquí Ven, ven, ven Subirme aquí Está ahí al pavo Muerto Tengo pol, hostia Tengo pol, vale Qué ganas te tenía de pegarte este zapardo Putísimo, motherfuckers Tranquilo, se lo pego yo Dejadme tapear, por favor Dejadme tapear, por favor Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil